¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Un deseo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Sopla! 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 sopla, 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 duro, duro, sopla, violeta, eh, bravo, prendela, prendela, no sopla, otra, otra, eso, duro, sopla, duro, 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 eso, le gustó, aquí lo tiene toda la noche, eso, eso, bravo, no vamos a comer pastel, bravo, ay, mira la vela, sopla, ay, Andrea, se acabó la mecha, te acabó la mecha, si, si, di corona, rompe la piñata, rompe la, bravo, mi amor, te amo, feliz cumpleaños, bravo, dos, vamos, Gracias por ver el video.